Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Levantamos esos brazos y este corazón Señor para decirte que nuestra esperanza eres Tú Nuestra confianza está en Ti Señor Tú eres Señor la esperanza y la roca de los siglos El justo va a correr a Ti en el tiempo de angustia y será ayudado Señor Unos confían en la fuerza de los caballos y otros confían en la fuerza de su inteligencia Mas nosotros esperamos en el nombre del que hizo los cielos y la tierra No se dormirá ni se cansará el que guarda a Israel Él guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre Como los montes están alrededor de Jerusalén El Señor está alrededor de aquellos que le temen Es como un muro de fuego que el enemigo no puede penetrar Estoy rodeado, abrazado, cubierto Su mano se ha puesto sobre mí Su mano me ha levantado del lodo donde yo estaba Me ha abrazado, va delante de mí Y su favor y su misericordia me siguen todos los días de mi vida Estoy rodeado por el poder de su nombre Yo a Él le doy gloria hoy A tu nombre Señor, en tu nombre pongo mi confianza Señor En tu nombre Cristo y Jesús Por eso en el nombre de Jesús Toda rodilla tiene que doblarse Toda arrogancia que niega la presencia de Dios tiene que doblarse Toda duda que el enemigo envió como un dardo Cae al piso sin surtir efecto en nuestras mentes y corazones Donde el enemigo sembró disensión El nombre de Jesús es reconciliación Donde el enemigo sembró pecado El nombre de Jesús es gracia y perdón Donde el enemigo trajo caos El nombre de Jesús construye algo nuevo Creo en un nombre que levanta jardines Y siembra jardines donde había tumbas de destrucción Creo en un nombre que sorbió la maldición Y lo que Dios me ha dado Es la bendición que derramó en el nombre de Cristo Jesús Soy heredero de salvación Soy heredero de esperanza Soy portador de luz Donde antes había tinieblas Hoy lo creo para mis hermanos Aquellos que están en debilidad En el nombre que es sobre todo nombre Hay fuerzas nuevas para ti Donde quiera que estés Abre sus brazos La presencia del Espíritu Santo está aquí Ábrele sus brazos a Él Recibe esas fuerzas nuevas Recibe fuerzas nuevas Él promete darte fuerzas como las del búfalo Vas a asaltar muros Y vas a caminar sobre lugares escabrosos Pero no tropezarás Porque el nombre del Señor Es tu escudo y tu esperanza Te damos gloria a ti Señor Oro que donde hay escasez La provisión sobrenatural del Señor venga Donde las puertas se cerraron Las puertas de Dios se abren Y lo que Dios abre nadie lo puede cerrar Oro Señor por provisión sobrenatural Para aquellos que están buscando trabajo Oro por puertas que se abran Para aquellos que están peleando Con adicciones y vicios Porque el nombre de Jesús Declara este es el año del favor del Señor Las puertas de prisiones se abren En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Donde hoy hay prisioneros de temor Y de ansiedad Yo oro que el nombre de Jesús Traiga libertad y sanidad Hablo la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardando corazones y pensamientos En Cristo Jesús ¿Quién dice amén a eso? Sí Señor Sí Señor Sí Señor Nos tocó viajar muchos años Muchísimos años Hubo épocas en las que viajábamos 220 días del año Prácticamente Mi casa era una maleta No teníamos derecho ni siquiera A desempacar Como uno dice Cuando uno llega a un cuarto Porque El día siguiente En la madrugada Había que tomar otro vuelo Y seguir Así es que Había que sacar los trapitos Nada más que uno necesitaba Y Ir a las noches de concierto De adoración Y volver otra vez En la madrugada Al aeropuerto Y así seguir Prácticamente Esa fue mi vida por muchos años Y voy a eso porque Teníamos que quedarnos En todo tipo de lugares Me tocó Dormir en el piso Dormir en En alfombras Que tenían todo el trabajo De una construcción En esa casa encima Me arrollé así Me enrollé en la alfombra Como si fuera un taco Un taco costarricense Y dije Yo prefiero Morir ahogado con polvo Que una cucaracha Se me meta por la boca Así es que Así era a veces la situación Pero nos tocó Probar de todo Y Y había Había ocasiones En que Nos tocaba quizás Un mejor lugar Lo que fuera Pero Con los años Aprendimos algo Preferimos Llegar a un A un hotel Que no fuera de lujo Pero que fuera De una cadena Conocida Norteamericana Por ejemplo Así fuera Ejecutivo O sencillo ¿Por qué? Porque Sabíamos que había Una serie de cosas Que nos iba a garantizar La marca De ese hotel Sabía que iba a estar limpio Sabía que habría Un par de botellas de agua Sabía que Habría Toallas Frescas Y sábanas Completamente Frescas Y limpias Y esto es todo Lo que yo decía Si yo tengo eso Estoy feliz de la vida Porque detrás De un nombre De un buen nombre Hay una garantía Que se ha probado A lo largo De los años Y por eso Los clientes Buscamos Y regresamos Cuando hay un nombre Que habla de calidad Y usted Puede buscar Refugiarse Emocional Espiritualmente En personas En la cuenta Del banco Que usted tiene Yo no sé En qué A usted le gusta Refugiarse Pero la escritura Me enseña a mí Que cuando yo Me refugio En el nombre Que es sobre todo Otro nombre Estoy en un lugar seguro Estoy en un lugar seguro Estoy en un buen lugar Ese Ese es un lugar El nombre de Jesús Es un lugar De perdón Para ti hoy Es un lugar De sanidad Para las heridas Del alma Es un lugar De restauración Si estás caído Es un lugar De paz Si perdiste la paz Es un lugar De comunión Con Dios Si no sabes Cómo tener comunión Con Dios El único Que te da Esa posibilidad Es Jesucristo Cuando buscas La amistad De Él El único Que tiene poder Para vencer Las fuerzas De las tinieblas Es el nombre De Jesucristo Amén Por eso Si me acompañas Un minuto Con sus ojos Cerrados Dile conmigo Al Señor Yo pongo Mi fe En tu nombre Yo decido Esperar En tu nombre Yo confío Este proceso De mi familia En tu nombre Confío Mi matrimonio A tu nombre En este proceso De enfermedad Yo me refugio En tu nombre Señor Eres El Señor Mi sanador Aleluya Señor Y por eso Tengo paz Señor ¿Alguien lo dice Solo una vez más? Amén 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 Amén